Plaza Altabrisa, centro comercial ubicado en la capital tabasqueña, Villahermosa, inaugurada en diciembre de 2011 por el entonces gobernador Andrés Granier Melo. Está considerada como una de las mejores plazas del país. Desde sus inicios se ha visto envuelta en accidentes tales como incendios, derrumbes, terribles asaltos y hasta inundaciones. Por tal motivo esta plaza es conocida por los lugareños como Plaza Altabrisa, la Plaza Maldita. Dichos accidentes son ocasionados por el alma en pena de quien en vida se llamara Don Matías León, quien era dueño de las hectáreas donde está ubicada actualmente la plaza. Don Matías León murió a los 74 años de edad en 1987. Quienes acudieron a su funeral cuentan que cuando subieron el cuerpo al panteón, su caballo que iba ensillado comenzó a relinchar como para despedirse de su amo. Han pasado ya 30 años desde su muerte, pero tabasqueños aseguran ver su alma que continúa cabalgando asomándose entre árboles y matorrales, vigilando lo que alguna vez le perteneció, sus hectáreas, donde hoy son fraccionamientos y plazas comerciales en la capital tabasqueña. Montado en su caballo negro, con porte y bien vestido, galopa por las noches de luna llena, un jinete que recorre desde un rancho en Sabina, junto al panteón del lugar hasta la zona donde se ubica conocida plaza. Por tal motivo, el alma de Don Matías ha regresado del más allá para reclamar sus hectáreas, espantando al personal que trabaja en la plaza, a los clientes que llegan a visitarla con motivo de venganza, porque para él invadieron un espacio que no les pertenecía. La gente cuenta que esa es la razón por la que se han suscitado terribles accidentes. Para las personas que opinan que está mal construida la plaza, no es así, ya que es una plaza moderna y completamente nueva, un centro comercial a la altura de los mejores del país. Ahora el personaje se ha convertido en leyenda urbana, pues gente de su tiempo aseguran verlo y describirlo como un señor de estatura baja, migotes largos con sombrero grande y montado en un robusto caballo. ¿Y tú, has visto a Don Matías recorriendo los terrenos que le pertenecieron en vida? Comparte este video si te gustó y comenta si conoces alguna otra leyenda tabasqueña. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!